Pues bien, en estos días previos a la presentación de Leo Messi con el Inter de Miami hay una auténtica locura alrededor del argentino en el sur de Florida y es que en el estadio del Inter de Miami llamado DRVPNK Stadium se va a celebrar dicha presentación durante toda la semana numerosos seguidores han acudido a los alrededores del estadio luciendo carteles y camisetas en honor a la estrella del fútbol argentino La noche del domingo el club de la Major League Soccer llevará a cabo un evento especial llamado The Unveil en el cual se presentará a Messi el reciente campeón del mundo con Argentina junto a su antiguo compañero el centrocampista español ex del Barcelona Sergio Busquets quien también es una nueva incorporación del Inter de Miami. Este acto se llevará a cabo en el estadio ubicado en Fort Lauderdale aproximadamente a 35 kilómetros de Miami. Medios de comunicación del sur de Florida han difundido rumores sobre la posible participación de reconocidos artistas como son Bad Bunny, Maluma y Shakira. Hasta el momento el club propiedad del empresario cubano Jorge Mas y del ex futbolista inglés David Beckham no ha brindado ninguna pista al respecto. El Inter Miami ha convocado eso sí a los periodistas a una importante conferencia de prensa que se llevará a cabo este próximo lunes donde estarán presentes los propietarios del club y un jugador lo cual se presume que será Leo Messi. Se espera que al día siguiente el astro de Rosario pise el césped y tenga su primer entrenamiento con el equipo. El equipo liderado por el inglés David Beckham forma parte de la conferencia este de la Major League Soccer la cual cuenta con la participación de 15 clubes. El formato de competencia consiste en 34 partidos donde los siete mejores equipos de la tabla avanzan a los playoff mientras que los equipos ubicados en los puestos octavo y noveno disputan un repechaje. En la primera ronda de la fase eliminatoria se clasifica al mejor de tres encuentros mientras que en las semifinales y finales la disputa es a partido único. El principal desafío al que se enfrenta el equipo dirigido por Gerardo El Tata Martino es que actualmente se encuentran en la última posición de su conferencia con 18 puntos en un total de 21 partidos disputados a 9 puntos de distancia de Chicago Fire. Equipo que ocupa la última plaza para acceder al repechaje de los playoff. Leo y sus compañeros tendrán una tarea difícil en este sentido. Esta semana se iniciará el receso debido a la Leagues Cup en la cual el Inter Miami se enfrentará al Cruz Azul Mexicano y al Atlanta United en el Grupo 3 Sur. Otro torneo en el que el capitán de la selección argentina participará es la US Open Cup. En este campeonato se enfrentan equipos de la MLS con aquellos de otras divisiones de Estados Unidos como la MLS Next Pro, USL, NPSL e incluso algunos equipos amateurs. El campeón obtiene un boleto para la CONCACAF Champions Cup en la US Open Cup. El Inter Miami se enfrentará al Cincinnati el próximo 23 de agosto en las semifinales. Por otra parte también tenemos la Leagues Cup donde Leo podría hacer su debut en su nuevo club. El 21 de julio se enfrentará como decimos al Cruz Azul como local en el DRVPNK Stadium como primer partido del Grupo 3 Sur. Finalmente el objetivo principal es clasificarse para la CONCACAF Champions Cup 2024. Bien, Leo Messi además ha sorprendido en las últimas horas con una decisión dura, con una decisión drástica que dice mucho de lo mal que lo ha pasado en esta primera mitad de año 2023 en París. Y es que el jugador parece haberse ya hartado de las críticas que provienen o que provenían de la entidad parisina en estos últimos meses por lo que ha decidido abordar este problema desde su origen. Messi ha optado por dejar de seguir al Paris Saint Germain en Instagram. Un gesto que demuestra claramente su determinación de poner punto y final a cualquier vínculo mínimo que aún le uniera a su antiguo club. El futbolista argentino quedó completamente desgastado por la situación que experimentó en el equipo francés y ahora que está embarcando en una nueva aventura desea cerrar totalmente ese capítulo de su vida. La estancia de Messi en el PSG no resultó tan impecable como parecía desde fuera ya que desde su llegada el argentino tuvo la desafortunada suerte de enfrentar varios problemas incluyendo múltiples lesiones que afectaron considerablemente a su rendimiento sobre todo en el primer año. Desafortunadamente una vez que logró recuperar su ritmo las disputas internas dentro del equipo terminaron afectando a todos los jugadores lo cual fue una gran fuente de frustración para él y en este punto cuando el club parisino le ofreció la oportunidad de renovar justo antes del mundial el delantero tomó la decisión finalmente de rechazar la oferta a pesar de que inicialmente parecía que la aceptaría. El último capítulo y bastante triste fue cuando decidió viajar a Arabia para desempeñar el papel de embajador turístico en ese país durante unos días creyendo que tenía permiso del club ya que inicialmente ese era el plan de trabajo acordado. Sin embargo el club anunció que esto no era correcto resulta que el PSG cambió sus planes de entrenamiento debido a una derrota en la liga algo que tomó por sorpresa a Leo Messi después del malentendido futbolista se vio obligado a disculparse públicamente debido a las duras críticas que estaba recibiendo de los medios franceses e incluso de personas de dentro del propio club. Pero dejamos el pasado de lado y vamos con la pura actualidad de un Messi que ya se encuentra en Miami y es que el futbolista decidió salir a cenar con su familia días atrás y en un momento inesperado mientras Messi salía del lugar por una puerta lateral del restaurante se encontró con una multitud de personas esperando para tomarse una foto con el campeón del mundo. Entre la multitud se encontraba un aficionado argentino llamado Juan P. Fernández quien se acercó al jugador y le dio un beso en la mejilla con los ojos cerrados. Messi sorprendido por lo ocurrido se apartó rápidamente y continuó su camino y es que hay auténtica locura y furor en Miami con la llegada de Leo Messi. Bien ya tenemos Messi en Miami y el propio argentino ha sorprendido a todos en su llegada a Florida y es que ya cuenta con un emparedado que lleva su nombre de pollo al estilo milanesa que es su favorito y ya se encuentra disponible en todos los establecimientos de Hard Rock Café según informó la cadena internacional de hoteles, restaurantes y casinos en un comunicado emitido este miércoles el Made For You by Leo Messi. También se puede disfrutar como parte del servicio de habitación en algunos hoteles y casinos de Hard Rock y está inspirado en uno de los platos tradicionales de Argentina siendo uno de los preferidos del astro del fútbol quien funge como embajador global de Hard Rock International con sede en Hollywood en el sur de Florida. Y es que Messi se expresó en un comunicado con estas palabras estoy encantado de introducir en el mundo de los sabores de mi país con el lanzamiento de mi propio sándwich de pollo inspirado en uno de mis platos favoritos la milanesa. No hay mejor socio que Hard Rock International para hacer esto realidad El emparedado de pollo de Messi consiste en una pechuga de pollo empanizada al estilo milanesa cubierta con queso provolone derretido y alioli de hierbas acompañada de tomates y rúcula todo servido en pan artesanal tostado Jim Allen, presidente de Hard Rock International también quiso dejar unas palabras nos sentimos extremadamente honrados de asociarnos con alguien que personifica al campeón y el espíritu ganador en todos los aspectos de su vida profesional y personal y esperamos darle la bienvenida a Estados Unidos como parte de nuestra extensa familia Hard Rock ante la histórica llegada de Messi a la MLS Este anuncio se da a conocer después de un solo día de la llegada de Leo Messi a Von Laudderable junto a su esposa y sus tres hijos Y seguimos con más noticias de Messi y en este caso hablamos a nivel de selección La indumentaria del capitán de la selección albiceleste ya se encuentra expuesta junto a la del francés Kylian Mbappé en una exhibición en honor a la Copa del Mundo de Qatar 2022 Messi lideró a su selección con goles decisivos recordemos 5 de los 7 goles que anotó fueron con el marcador 0-0 y 3 de ellos fueron de penalti en la primera mitad incluyendo el primero de sus dos goles en la final el crack fue quien levantó el trofeo una imagen que Argentina había estado esperando desde que se proclamó campeona recordemos en el Mundial de México de 1986 además se consagró como uno de los más destacados futbolistas de la historia al obtener su segundo balón de oro que lo reconoció como el mejor jugador del torneo después de haber ganado el premio en el Mundial de 2014 en Brasil este logro lo convierte en el primer jugador de fútbol en recibir este galardón en dos ocasiones en los mundiales bueno ojo con estas dos siguientes noticias que vamos a ver de Leo Messi importantes y es que el argentino ha concedido una entrevista al programa llave a la eternidad de la televisión pública de Argentina en la que ha hablado de varios temas entre ellos su futuro en la selección argentina en esta entrevista no ha establecido una fecha concreta para su retiro de la selección pero debido a su edad ha admitido que será pronto lo dijo así por lógica por edad será en un lapso breve pero no sé exactamente cuándo ocurrirá ese momento solo pienso en el día a día y en disfrutar de esta experiencia que estamos viviendo asumo que sucederá cuando tenga que suceder después de haber logrado todo en este último periodo lo único que queda es disfrutar y como siempre he dicho Dios determinará cuándo será el momento el domingo se llevará a cabo la presentación del 10 en el estadio Lockhart de Florida coincidirá una vez más con el entrenador Gerardo Martino quien además de compartir su amor por el Newells dirigió a Messi en el Barcelona recordemos en la temporada 13-14 y también en la selección argentina entre los años 2014 y 2016 Messi subrayó que si no hubiera ganado la Copa del Mundo habría dejado la selección ya que tanto para él como para su familia era una situación muy estresante el Mundial era el único trofeo que le faltaba por conquistar comentó lo siguiente si no hubiera sido campeón del mundo no seguiría la selección es lo máximo para mí y hubo momentos muy difíciles cuando estaba en mi mejor momento en el Barcelona ganando la Champions League las ligas y premios individuales me tocaba ir a la selección y sufría mucho mi familia también lo sufría así lo expresó la pulga algunas de las preguntas fueron realizadas por sus compañeros a través de mensajes de video pregrabados y ahora nos vamos a Estados Unidos y es que el fichaje de Messi por el Inter Miami ha generado una gran pasión y ha llevado a numerosas empresas a querer incorporar su influencia en sus campañas promocionales una de ellas es Marvel una empresa muy conocida en el sector del entretenimiento que junto a Adidas ha desarrollado un diseño basado en una de sus sagas más importantes para ser utilizado en la MLS como resultado de este acuerdo los equipos participantes en la competición vestirán el mismo uniforme para los calentamientos previos a los partidos pero con el sello distintivo de su institución este prototipo se basará en una de las grandes sagas cinematográficas de Marvel Capitán América así que en la antesala del partido entre el Cruz Azul y el equipo de la Pulga al Inter Miami el argentino lucirá una indumentaria de Marvel en su debut en el fútbol estadounidense un evento en el que todas las cámaras estarán enfocadas en el tésped del Estadio Azteca por tanto el primer partido de Leo Messi con la camiseta del Inter Miami será el 22 de julio en la Leeds Cup antes el 16 será su presentación ¡Gracias! ¡Gracias!